Música 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 Acá viene sacando otra el muchacho A ver Mirá que pescadilla Una hermosa pescadilla Que noche se viene Re contento, recién llegamos y mirá como estamos Bueno, acá venimos con otra captura del muchacho La segunda pieza, el segundo tiro Mirá 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 que gallo Mirá lo que es Mirá que es esto Mirá Mirá que cacho gallo Ah, terreno Mirá Que opinas La primera vez que viene a pescar Y ¿Has sacado alguna vez alguno de esos? Nunca Mirá la primera vez Mirá Música 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 Vamos Carlito Espectacular Acá estamos Llobina Que variada Pero la pesca está terrible Toni, está terrible Lluvia Lluvia Cerquita Volvemos Volvemos con la coronada Esto no tiene precio ¿No Carlito? Hermosa Y hoy todo el día Bagre, bagre El día Y ahora Llegamos nosotros Tirar y pescadilla Trajiste la caña que trae suerte Ahí está Ahí está Vamos, seguimos Vamos 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 Doblete Doblete de pescadilla Doblete Vamos Espectacular Bien Bien Cabeza Dedicación Pascatina pesca Vamos Que grande Bueno Acá viene el señor Valentino Y Valen ¿Trae algo? Terrible Pescadilla Valentino Vamos Valentino ¿Todavía vamos por otra? Si Bueno Esto es lo que tenemos acá en Mundo Pesca En Reta Caballa Espectacular Uno es langostino Muy pero muy lindos Todo mercadería nueva que llegó Manchanza Tenemos lombrices Hermosos lombrices Como siempre anchoa de primera calidad Magru Un poco de camarón Y tenemos magru en aceite Un lujo Vamos Magrecito Dedicado 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 A la gente que tiene pesca Que grande Vamos papá Felicitaciones Bueno Si La pesca nocturna Acá con los muchachos Decime tu nombre Alex Alex Lo hablo Paso Es Gracias. 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 Un consejo para todos los que vengan a pescar, para todos los seguidores de Argentina Pesca. Un consejo. Caña de violita. Muy chiquito. El pescado está acá, cerquita está nomás. De la vista. Bueno, acá estamos nuestro pescador. El pique está pleno. Qué lujo, bra. Otra corvinita más. Segundo tiro acá, el primer tiro del muchacho. ¿Cómo la ve a la noche? Está espectacular. Se viene una noche terrible. Capuchito. Vamos a disfrutar. Bueno, acá lo tenemos labido. Pescadilla. Oh, mirá. Una roncadora. Mirá. Corvinita chiquita como. Vamos. Qué pareada. A full, eh. A full, eh. Linta pesca viene metiendo. Mirá que está picando lo que está haciendo. Che, pero los tiros cortos, ¿no? Sí, ahora un poquito más lejos, pero los tiros estaban acá nomás. Perfecto. Felicitaciones, vamos, eh. Bueno, acá estamos en plena noche. Lloviendo. Acá el amigo. Mirá, mirá la carita de felicidad. Mirá. Uh, uh. Hermosa. Hermosa. Felicitaciones, loco. Vamos, seguimos. I just can't stand the lake of my eye, but I can't relax when you need us.